Crise en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad pública, en materia de impartición de justicia, en materia de educación. Seamos muy maltratadas la infraestructura de todo tipo, empezando por los caminos. La carretera está en muy malas condiciones. Todavía no empieza la temporada de lluvias propiamente y ya está destrozada la carretera. No quiero pensar ahora con las lluvias cómo va a acabar. Y cuando es una terracería, por lo menos ya sabieron que es tierra. Ya se va con cuidado, pero aquí los hoyos son mortales, accidentes y todo lo que esto implica. Está muy descuidado todo, compañeras, compañeros. Por eso necesitamos este 7 de junio aprovechar la gran oportunidad que tenemos para cambiar el estado de cosas. Es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar. Ya estuvo bueno, nos ha ido mal en todo. Ya tocamos fondo, pero ahora es un buen momento para que iniciemos de nuevo. Es un buen momento para un nuevo comienzo, para replantearnos nuevamente la ruta, el rumbo del estado y por supuesto también el rumbo del municipio. Por eso vengo a hacer acuerdos y compromisos con este municipio. Primero estoy claro que este es un municipio cuya vocación es fundamentalmente agrícola, ganadero. Vamos a apoyar y a poner en marcha los programas de apoyo al campo. Porque de qué otra manera podemos reactivar la economía en Angamacotiro que no sea apoyando el potencial productivo que tiene. Por eso vamos con varias cosas. Primero, inversión para el buen uso del agua. Vamos a aprovechar la que ya tenemos y si no, hay que conseguir la que falta. Ya dijo el compañero Eric, hay que revisar esa veda que impide el uso del agua para nuestros agricultores. Pero aparte de la posibilidad de perforar, también las estrategias y técnicas para la cosecha de agua están ya muy avanzadas y podemos con esa tecnología aprovechar el agua de lluvia para después usarla para el riego o para el propio consumo de los animales. Pero vamos a tecnificarlo para que rinda. Cuando se tecnifique el agua, el uso del agua rinde más y ya hay mejor producción.